A partir del lunes habría flexibilizaciones para que los obreros de la construcción retomen de manera paulatina entre 10 y 15 obras en nuestra zona. Así lo adelantó Claudio Paredes, secretario adjunto de la UOCRA, al dialogar con Canal 12. Realmente el gobernador ha acompañado y mucho con el tema de poder flexibilizar. Sabemos que es medio reacio y realmente está bueno lo que se está haciendo de poder tener la cuarentena y respetarla sobre todas las cosas, pero también hay una necesidad y el obrero es uno de los que más impacta porque sobre todas las cosas después no trabajar es no llevar el pan a la casa. Entonces no solamente tenemos nuestros obreros que estaban activos y ahora están en cuarentena, sino también todavía estamos con el remanente de los más de 500 desocupados que tenemos acá en el valle. ¿Hay novedades respecto a esto? ¿Se va a flexibilizar? ¿Van a empezar algunas obras? ¿Qué noticias tienen? Sí, hasta ahora nos están comentando que hoy sería un lanzamiento de unos permisos para poder circular, que sería con un régimen laboral también para nuestros compañeros. La empresa se haría cargo de conseguir esos permisos de cada obrero y bueno, sería, por supuesto, tiene sus... de la obra, del domicilio a la obra, de la obra al domicilio. Simplemente eso, no es para circular así por cualquier lado, sino que se tiene que respetar a rajatabla como el ministro y el gobernador nos están pidiendo, así que nosotros vamos a acompañar porque si bien necesitamos ayudar que los compañeros lleven el pan a la casa, también tenemos que ser cautelosos y bregar por la salud de cada compañero.